5, 4, 3, 2, 1 Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo Esta es la clase radiónica, videocast que puedes ubicar en Facebook, en YouTube de Radiónica y por supuesto a través de canal institucional Amor Fati, una exposición virtual bastante interesante Literatura gótica, Midnight Gospel Un podcast convertido en serie y tendremos a Messier Periné Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas Esta, sí, es la clase Y en el radar de la clase hoy una agrupación que está en el corazón, no, en el alma de Radiónica Ellos son Messier Periné, una historia esencial con hecho a mano, caja musical, encanto tropical Y nos llega una nueva canción con un video precioso, un tema sencillo, profundo, con una lectura perfecta de época Se llama Mundo Paralelo y están Cata y Santi con nosotros y cada uno de ellos nos va a decir qué significa para ellos esta canción llamada Mundo Paralelo Iniciamos con Cata Hola profe, qué alegría saludarte y poder saludar a toda la gente que está conectada Y bueno, sí, Mundo Paralelo mágicamente es una canción que se está conectando con este momento de una forma muy precisa Yo no sé, no entiendo, digamos, esa coincidencia tan grande Es una canción que escribimos hace un año y para mí eso es el Mundo Paralelo, ¿no? Encontrar la posibilidad de sentir la magia de la vida cada día, ¿no? De alguna manera Y pues salió en este momento de pandemia, no era planeado el hecho, digamos, de que el mensaje de la canción No hubiera tanta resonancia con lo que está pasando en este momento en la vida de cada uno Porque es una canción que habla, digamos, sobre esa actitud ante la vida de abrir los ojos Frente a los milagros que nos rodean y que nos vemos de cierta manera Y pues de cierta manera también está pregonando como una actitud de equilibrio frente al mundo material La canción viene con un video hermoso, con historias caninas, incluso bastante emotivas Y es un video que también tiene bastante humanidad y yo creo que la canción tiene eso O sea, es una canción tan sencilla que logra morder lo humano Cata, ¿cómo te sentiste con ese contenido audiovisual, con el video en particular? Y si tienes alguna anécdota alrededor del mismo Porque de verdad es un video muy especial Para mí la canción traía como una historia muy clara Y era poder comunicar la sencillez de esos espacios que para nosotros son esenciales, ¿no? Es como salir y poder ver algún jardín bello y poder sonreírle a la gente y compartir Pero nuestra casa sigue siendo Bogotá Entonces quisimos mostrar ese espacio íntimo que está lleno de elementos que hacen parte de nuestra cotidianidad Estar en la casa relajada con una ruana, con el perro Viendo las plantitas que hay alrededor, echado con la guitarra No importa donde estés, si tienes un instrumento o si tienes la posibilidad de hacer música Pues ahí es como tu hogar Los perritos que están en el video son perritos que hacen parte de una fundación Que obviamente se preocupa y trabaja para que los animalitos de la calle Pues tengan la posibilidad de ser adoptados Y por otro lado, pues apoyar también un proceso de una fundación La Sierra Nevada de Santa Marta Cuando le das click al video Se destina una porción para esta fundación que se llama Jacana Jacana Y que educa a los niños en la Sierra Nevada de Santa Marta A través de la música y de la información sobre el medio ambiente Catalina y Santiago de Messier Periné Hoy en El Radar, Mundo Paralelo Una nueva canción, por supuesto, en su casa Radiónica Hemos llegado a Libros Radiónica Ella es la profesora Norma Estela Donato Rodríguez Nos va a hablar sobre un tema bastante emotivo, importante y fascinante La literatura gótica Sí, esta es la clase Muchas gracias por la invitación Siempre es muy bonito tener espacios para hablar de literatura ¿Cómo se puede definir la literatura gótica? Es una pregunta que vale la pena hacerse Porque cuando uno escucha hablar de literatura gótica Se encuentra con que la gente general piensa que la literatura gótica Es toda la literatura de terror Todo cuento, toda novela donde aparezca un fantasma, un vampiro, un duende Eso ya es literatura gótica Y no, error La definición de la literatura gótica se restringe a un periodo de tiempo muy específico El gótico es un género fundamentalmente de novela Cuando hablamos de lo gótico hablamos de la novela gótica de este periodo de tiempo y especialmente en Inglaterra ¿Cuáles son las características de estas novelas? Bueno, para tener una novela gótica tienes que tener un castillo, una abadía, un cementerio, un lugar, digamos, en ruinas Que fue de la Edad Media pero que ya ha sido abandonado y entonces es un lugar que presenta una atmósfera terrorífica El lugar es protagonista, es fundamental, si no tienes el lugar no tienes novela gótica Lo segundo que tienes que tener es una maldición Y la tercera cosa que tenemos que tener es un villano, por supuesto Y tenemos que tener por último una doncella en apuros Una chica que es todo lo contrario a el villano Es una chica pura, joven, hermosa y está en apuros porque el villano quiere hacerle edad El que se inventó el género se llama Horace Walpole, que escribió su novela en 1764 Su novela fundacional del género que se llama El Castillo de Otranto Varias mujeres fundamentalmente en Inglaterra escriben pero la más importante es Anne Radcliffe Ella tiene varias novelas góticas y de hecho funde todo un género que los teóricos llaman The Female Gothic, el gótico femenino Entonces es una forma de hacer novela gótica en donde la protagonista, la heroína, es muy importante Y tiene un papel fundamental Lo que pasa es que la novela gótica inaugura el gran género que es al que se refiere la gente en general Cuando dice lo gótico, que es el género de lo fantástico Lo fantástico aparece gracias a la novela gótica ¿Qué sucede en Latinoamérica con este género maravilloso? En Latinoamérica se le va a dar una vuelta de tuerca muy interesante Y se va a usar lo maravilloso, es decir, este fenómeno sobrenatural que no asusta Pero se va a usar para hacer crítica social Y el caso emblemático pues es Gabriel García Márquez y 100 años de soledad Por ejemplo, en el caso puntual de las mariposas amarillas que las tenemos tan idealizadas Y decimos, ay sí, 100 años de soledad y mariposas amarillas Claro, pero que están representando las mariposas amarillas La masacre de las bananeras Entonces fíjate que son como formas de lo latinoamericano Que son hijas de la literatura fantástica y maravillosas europeas Pero que en Latinoamérica, digamos, dan una vuelta de tuerca Y tienen más un componente crítico o de crítica social Ha llegado el momento de presentar la TV en la radio Con una serie que ha generado muchas controversias Primero, su lenguaje es muy fuerte Dos, es un podcast convertido en una serie Tres, el capítulo 3 y el capítulo 8 son mis favoritos Diálogos trascendentales, completamente intensos Esta serie se llama Midnight Gospel Él es Iván Zamudio y quién mejor para analizar Este capítulo audiovisual, quizá con raíz sonora Esta es la TV en la radio La clase radiónica al aire Hola profe, un saludo muy especial Para todas las personas que están conectadas a esta hora con la clase Y el día de hoy vamos a hablar sobre una serie Muy pero muy importante conocida como Midnight Gospel Esta producción actualmente es de suma importancia Para el público adulto que está buscando animación En las plataformas de streaming Ya que de cierta manera le está haciendo competencia a otras propuestas Por ejemplo de Prime Video como es el caso de Undone O como es el caso de otros productos que la misma Netflix ha manejado Como es el caso de la exitosa Bojack Horseman Digamos que esta serie viene siendo el producto y la madurez de un creador Como el señor Pendleton Ward Quien, pues hay que recordar, él fue el co-creador de Hora de Aventura Que es una serie que terminó hace realmente muy poco tiempo Pero que más allá de los muñequitos que se presentaban en pantalla Y la animación tan colorida y tan vistosa Pues nos estaba diciendo cosas muy importantes Alrededor de las relaciones entre las personas De los sentimientos y de la sexualidad Porque eso sí fue una serie que marcó un antes y un después Alrededor de este tipo de contenidos como es que también Son temas que a los más jóvenes les interesan En este caso, Midnight Gospel viene siendo la apuesta de Pendleton Ward Por llevar esa madurez que aprendió con Hora de Aventura Llevarla a un nuevo nivel A una cosa mucho más grande, mucho más seria Y con un mensaje mucho más serio todavía Digamos que esto es una serie de animación Que entre otras cosas tiene un concepto experimental de fondo Porque junto a Pendleton Ward Aparece un hombre que se llama Duncan Trussell Quien es un periodista Que tiene un podcast que se llama La Hora Feliz de Duncan Trussell Y donde en cada uno de sus episodios de ese podcast Él ha hecho entrevistas con una gran cantidad de personalidades Del mundo del internet Guionistas, actores, personalidades de todo tipo Y donde hablan sobre algún tema en particular Entonces hablan acerca del amor De las relaciones de pareja Hablan acerca de la soledad Hablan acerca de, bueno Un sin número de temas que vienen siendo bastante adultos Y esas conversaciones lo que hacen es Las sacan de ese podcast Y las meten como los diálogos en esta serie de animación Donde se cuenta en cada uno de los capítulos La historia de un personaje que se llama Clancy Quien es un youtuber interespacial Que es de una dimensión lejana Digamos, él transmite como un periodista De otra, digamos De un planeta muy muy lejano Se va a un simulador de vida A otras dimensiones A otros planetas Y él toma la apariencia de algún personaje De alguna raza de ese planeta Lo visita Y allá se encuentra con otros personajes Y empieza a hacerle la entrevista Y en cada uno de los capítulos Uno ve que todas esas entrevistas Tienen como un contexto Donde se habla Esos planetas están Como esas dimensiones están En un contexto del fin del mundo Todo está acabándose Todo está llegando al final Y mientras se va dando Como toda esa amalgama de colores Tan impresionante Y todos los detalles Cositas, cositas Que van pasando en pantalla Pues el personaje Del protagonista Clancy En este caso Pues está conversando Con estos personajes Y se toman esas entrevistas Y se plantea ahí todo un contexto Entonces es una serie Que nos está diciendo Que yo creo que cosas muy importantes Para los adultos Sobre todo para reflexionar Bastante alrededor De lo que está pasando Digamos en esos contextos Donde todo está llegando A su fin Son momentos para reflexionar Y creo que la animación En este instante Está planteando cosas Muy pero muy importantes Alrededor de lo que somos Como adultos Y lo que podemos hacer Por el futuro De nuestras vidas Así que recomendadísimo Midnight Gospel A través de la plataforma Netflix Llega el momento de presentar Artes plásticas en Radiónica Él es Joaquín Restrepo Artista plástico Quien ha diseñado Un proyecto muy interesante Llamado Amor Fati Un proyecto que tiene Por supuesto Un componente digital Pero como no Una sensibilidad orgánica Muy especial Esta es la clase Bienvenidos y bienvenidas A esta sección Sobre artes plásticas Expo Radiónica Hola a todos los que nos escuchan Y nos ven en Radiónica Y bueno Amor Fati Quiere decir Amor al destino De hecho Es una pequeña frase Que me robé de Nietzsche Que de hecho Es mucho más antigua Que eso Es el antiguo título De una escultura mía Que es como Una especie de pequeño Caballo torturado Y se me hizo Que se adecuaba Perfecto a este momento La verdad es que tenía Una serie de exposiciones Que me tenían muy emocionado Para este año Que eran justo Todas estas esculturas Que están viendo ahí En modo digamos Como de boceto digital En un mundo virtual Pero pues Al ver que Todos los proyectos Se fueron parando Yo dije ¿Cómo no? ¿Cómo voy a dejar Que esto frene? Y no lo voy a mostrar Y no voy a trabajar Aprovechando un poco Que mi obra Se acerca mucho A todo lo que estamos Pasando ahorita Entonces de una u otra forma Me estoy como Aprovechando del momento Para poder mostrar Lo mío Y hablar de forma Más abierta A mí me interesan mucho Los temas más sencillos Hablar de las sutilezas Hablar del asombro Que es mucho más difícil De construir Y de crear Y te lo digo Porque me ha tocado Dentro de mi propia obra Entonces pues Digamos que lo que hago Es a veces Simplemente omitir Ciertos significados Y este tema De esta pandemia Me permitió Poder abrirme Por completo Cualquiera que quiera Visitar la exposición Joaquín Restrepo.com Ahí encuentran los links Para descargarlo En iPhone En Android En todos lados Y pues Ando trabajando Justo a ver Si en unos par de semanas Sacamos otro proyecto Interesante adelante Muchas gracias Y esta ha sido La clase de hoy Hemos presentado A Messier Periné Con su mundo paralelo Un amor fati Desde las artes plásticas Una serie Que puede tener Como base Un podcast Llamada Big Night Gospel Y además de ello Tuvimos literatura Gótica Cata Castro Jane Ochoa Camila Ulloa Fabián Parrado Y quien les habla Álvaro González Villavarín Arroba Profe Astronauta Queremos decirles Que estamos muy felices Que la clase radiónica Haya llegado A ustedes Vamos a seguir Lo prometemos Salvando el mundo Haya llegado